Las principales peticiones que aún no han sido resueltas son asegurar los tiempos de alimentación y jornadas de trabajo. Tenemos descanso equivalente a los que tienen los trabajadores de este país. Las formas de volar que se aplican actualmente afectan de forma muy negativa nuestra calidad de vida. Las condiciones de trabajo efectivas nos llevan a trabajar incluso estando enfermos. Hay algunos turnos que son altamente nervosos y que incluyen 5 vuelos en una sola jornada. Condiciones que provocan un cansancio en los circulantes que no permiten una buena atención hacia los pasajeros y ponen en riesgo las condiciones de seguridad. Y existen los triplantes de cabina de la N-Express que hacemos los vuelos domésticos y los vuelos regionales dentro de Sudamérica. Y estos últimos somos los que estamos afectados a la huelga. Cuando estaríamos afectando lo que es Chile, rutas hacia Perú, Brasil, Argentina, Uruguay. La empresa en estos momentos ya está efectuando un nivel de cancelación altísimo en cuanto a vuelos domésticos y también reprogramación de vuelos afectando el retraso y a una cantidad no menor de pasajeros que estarían afectados. Esa es una información que maneja directamente la empresa. Nosotros tenemos algún estimativo que podrían ser entre 20 y 30 vuelos diarios, pero la verdad, la cifra la maneja la empresa. Pero acá la responsabilidad principal es de quienes no han querido llegar a acuerdos, que es la empresa, la en Chile. Vamos a apoyar firmemente el movimiento sindical y vamos a estar muy atentos para que las prácticas antisindicales que hemos visto durante los últimos días no se sigan repitiendo. Porque los empresarios tienen que tener claro de que en Chile no se van a seguir permitiendo abusos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.